Música Qué bonitas están las flores ¿Eso es dinero? ¡Sí! ¿Te asustaste? ¡Claro que sí! ¡Mamá, papá! ¡Vengan a desayunar! ¡Ya vamos, Adi! ¡Ya vamos! ¡Ve! ¡Ve a buscarlo! ¡Voy! ¡Ay, Cresci, papi! ¡Qué ocurrente eres! ¿Aquíles? ¿Qué pasa? ¿Aquíles? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa, Cuchorro? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Aquíles? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cresci, papi? Ay, que se te haga frío ¡Ay, Cresci, papi! ¿Por qué me siento como si estuviera siendo observada? ¡Cresci, papi! ¡Cresci, mami! ¡Cresci, mami! ¿El pastel? ¿Qué? ¡Cresci, mami! ¿Eh? ¿Cresci, mami? ¿Cresci, mami? ¡Cresci, mami! ¡Cresci, mami! ¿Eh? ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cresci, mami! ¿Por qué? ¿Por qué siempre quieres hacerle daño a mi familia? Yo soy el hacker y esta canción será mía ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¡Déjame! ¿Qué? ¡Suéltame! ¿Cresci, mami? ¡Cresci, mami! ¡Cresci, mami! ¡Cresci, mami! ¡Tengo que dejarle huellas a Crisci, papi! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡Ojalá encuentre! ¿Qué? ¿El hacker? ¡Cresci, mami! ¡Está en peligro! ¡Adri! 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 ¿Has visto a mamá? Mamá estaba regando las plantas en la casita No, ya no está Encontré su bufanda Encontré su arete Y mira lo que acabo de encontrar Parece que se la lleva el hacker ¡Suéltame! 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 Ahora verás lo que te tengo preparado ¿De qué hablas? Pero, Adri ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde puede estar mamá? No lo sé yo Hay que salvar a mamá Es muy urgente ¡Adri! ¡Espera! ¡Mira! Es el gorro de mamá Parece que está por aquí ¡Vamos! ¡Papá! ¿Cómo? ¡El haces amarrado! ¿Pero qué haces aquí? Quiero que el hacker lo ha amarrado ¡Busca a Cresci, mami! ¡Buscala! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! Espera, papá Necesitamos esto Para tener evidencia ¡Aquíles! ¡Pero papá! ¡Hay que grabar! ¡Adri! Necesitamos encontrar a mamá Y Aquiles Sabe dónde está ¡Vamos! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? Tienes que salvarme, cachorro Tienes que salvarme ¡Aquíles! ¡Eso es, Aquiles! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Buen chico! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aquíles! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Aquíles! ¡No! ¡Aquíles! ¡Ayúdame! ¡Eso es, Aquiles! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí está el hacker! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Es el momento de mi venganza! ¡Tenemos que buscar un lugar seguro para ti! ¡Es peligroso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Ten muchos cuidados! ¡Por favor! ¡Y consigue a mamá! ¡Creci papi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Creci mami! ¡Creci papi! ¡Ayúdame! ¡No te atrevas! ¡Ella va a la oficina! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Ay no! ¡Ojalá mi papá pueda conseguir a mamá! ¡Ay! ¡Estoy muy preocupada! ¡Ok! ¡Te propongo un trato! ¿Qué? ¿Un trato? ¡Sí! ¡No! ¡Creci papi! ¡Eso es una locura! ¡Suéltala! ¡Sí! ¡No lo hagas! ¡Tengo que hacerlo, Gracie mami! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No papá! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Déjalo! ¡Déjalo ser fácilmente! ¡Te vamos la paña! ¡Nosotros nos vamos! ¡Creci mami! ¡Sálvate tú! ¡No! ¡Prefiero deshacerme de ustedes! ¡Y me quedaré con la mansión! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¡Jamás! ¡Hasta la vista, Gracie papi! ¡Ay no! ¡Para tirar a mi papá! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vale, va! ¡No! ¡Qué hice, papi! ¿Y ahora cómo te saco? ¡Ahora me encargaré de esa niñita youtuber! ¡Tengo que lograr que respire! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Creci papi! ¡Úsalo para respirar! ¡Chicos, chicos! ¡Hay que cerrar todas las puertas! ¡El hacker quiere entrar! ¡Aquí cambia! ¡Aquí cambia! ¡Necesito sacarlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Creo que con esto lograremos salvarnos! ¡Oh, no! ¡Esa puerta está abierta! ¡Aquí les! ¡El hacker entró por aquí! Bueno, quiero que me tengo que esconder ¡Vamos, Aquile! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es, Aquile! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Lo estamos arreglando, Aquile! ¡Tengo que esconderme! ¡Ojalá mi mamá y mi papá estén bien! ¡Ese bien! ¡Ay! ¡Ese es! ¡Ese es un lugar perfecto! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Hay que hacer! ¡Eso es muy preocupado! ¡Por si quieran a mi mamá y mi papá! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Soy el señor que ha de patata! ¡Papá! ¡Madre! ¡Ok! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡El hacker! ¡El hacker! ¿Dónde está el hacker? ¡No se preocupe! ¡El hacker ya no es un problema! ¿Qué? ¿Te encargaste de él? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! Solo tenemos que llamar a la policía. Ese hacker jamás volverá a meterse con nuestra familia. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok!